hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les voy a enseñar con hat cam este cuánto dpi soportan los xiaomi redmi note 9s como puedes ver déjame quitarle la funda para que tú puedas ver este es un apta para esto este es un xiaomi redmi note 9s pero mira es un redmi xiaomi y vamos a ver cuánto dpi soportan porque muchos dicen que soporta este 600 800 otros dudan dice no se ha de soportar los 1500 aquí te voy a aclarar la duda de cuánto soporta y si realmente se resetea porque dicen que se resetea te adelanto que yo ya lo estoy usando y si se resetea la verdad si se resetea pero aquí te enseño que cuál es la solución que te que tienes que hacer para que se componga nos vamos a ir a activar modo desarrollador de una vez te digo si tú eres nuevo y no sabes lo que es un dpi dpi te hace que aumente la sensibilidad de la pantalla y que si tú juegas free fire for nada de lo que tú juegues hace que el muñeco se mueva más rápido en el caso de free fire tú puedes levantar la mira más rápido y darle tiros a la cabeza eso es el dpi aquí te enseño cómo lo activo y en la finalidad de este vídeo es ver cuántos dpi soportan los xiaomi ok entonces nos vamos a ir a configuración bajamos la barra superior de la pantalla la de notificaciones y nos vamos a configuración no se abrió configuración de ahí vamos a irnos acerca del teléfono después bajamos a la opción que dice todas las especificaciones después bajamos y aquí del lado derecho donde dice versión miui esta parte de aquí versión miui le vamos a tocar este cinco veces eso hasta que diga ya eres programador perfecto nos vamos para atrás nuevamente para atrás y vamos a buscar la opción que acabamos de activar nos vamos hacia abajo hacia abajo hasta donde dice ajustes adicionales ahí en ajustes adicionales bajamos hasta abajo está la opción de opciones de desarrollador nos metemos bajamos y vamos a buscar una opción que se llama ancho mínimo o ancho más pequeño bajamos 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 más 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 a no es más arriba por aquí debe estar por aquí debe estar ok aquí está ancho más pequeño es esta opción de aquí la vamos a tocar y como podemos ver este es el dpi este es lo que hace que el celular vaya y más rápido es decir que él la sensibilidad táctil vaya más rápido entre más alto lo pongas y más rápido levantas la mira en free fire o más rápido te mueves te mueves te mueves te mueves porque la sensibilidad sube lo que vamos a checar aquí es cuánto aguanta recuerda cuánto dpi aguanta el xiaomi redmi no no 9s que es en mi caso pero de ahí para abajo sería lo mismo que soportan los demás ok lo vamos a quitar que por default viene 392 y le vamos a poner 400 perdón 400 le ponemos a aceptar y como vemos si lo soporta ok entonces vamos a ver 500 nos vamos a ir de 100 en 100 y le ponemos a aceptar como vemos si lo soporta y se va haciendo más chiquita las letras luego nos volvemos a meter y ponemos 600 aceptar como vemos si soporta si puede subir el ancho mínimo el ancho más pequeño a 600 es decir el dpi a 600 ahora nos vamos a ir a este vamos a ir a 700 700 aceptar si soporta 700 muy bien recuerden que este vídeo es con la finalidad de que tú no se te reinicie el celular recuerda que si tú subes mucha dpi en los xiaomi redmi no se reinicia el celular de fábrica para evitar esto yo te digo aquí cuánto dpi soporta nos vamos a ir a 700 a 800 ya vimos 700 aceptar y como vemos sigue soportando el dpi como vemos se ven más pequeñas las las letras y también él se ven más pequeñas los los iconos entonces nos volvemos a meter ahí y aquí es lo importante yo sé que si ya le doy 900 se reinicia entonces vamos a ponerle en no decir en 850 si se reinicia en 850 significa que solamente soporta hasta 800 le damos aceptar y como vemos ahí se acaba de reiniciar el se acaba de reiniciar la el celular significa que miren más bien sé como que se se apagó no soporta esto significa que no soporta este acre pero me ahí se veía algo es que salía algo pero no si se está como reiniciando si como que se bloqueó y ahorita se va a reiniciar como ven y me van a mandar a un menú especial entonces hasta la final del vídeo es ese que tú cheques hasta dónde soporta el dpi solamente lo puedes subir hasta 800 no soporta más para que tú no lo hagas más si a ti ya te pasó y te sale este menú de aquí le vamos a hacer de la siguiente manera mira con los botones de acá hacia abajo bajas este el menú y hacia arriba el botón de volumen arriba subes el seleccionador y bajas el seleccionador y con este botón de aquí de power vamos a seleccionar este seleccionamos la opción entonces ya que sabemos eso nos van a poner que reiniciemos que formateamos y que contactemos con un asistente lo voy a reiniciar para que tú veas que no sirve de nada le voy a seleccionar con el botón de power y le voy a poner en reiniciar ok ya se está reiniciando y se supone que ahí debería de prender si no prende que en este caso no va a prender es porque si ya no se puede vas a tener que formatear vas a tener que perder todos tus datos para evitar esto no lo subas arriba de 800 el dpi pero si tú ya lo hiciste de esta forma vamos a solucionar que tu celular vuelva de fábrica ok como si lo acabas de comprar de nuevo esperamos miren nos regresa al menú principal ok entonces vas a tener que reiniciarlo completamente de fábrica es decir formatear el celular lo que vamos a hacer es con la opción que ya dijimos volumen hacia abajo seleccionamos web de que vamos a hacer formatear y lo seleccionamos nuevamente nos dice que vas a borrar los datos le ponemos que sí y lo vamos a confirmar bajamos a la opción de confirmar y le ponemos en confirmar perfecto ahí ya formateó completamente el celular y ahora nos vamos a ir este a no bueno que en la pantalla no le ponemos seleccionar y ahora sí vamos a reiniciar el sistema para que nos mande al principio le ponemos ahí en reboot perdón reboot y otra vez seleccionamos y automáticamente ya se formateó y se está reiniciando de fábrica con esto solucionas el problema de que se te puso en pantalla para formatear si tú le subiste demasiado el dpi esperamos a que este se inicie para que tú veas que si funciona ok como vemos ya inició ya inició completamente fábrica como si acabaras de comprar el celular miren si funciona podemos nada más hay que configurar los datos configuramos aceptamos y bueno pues hasta aquí este con eso terminamos el vídeo de hoy nada más quería ver que tuvieras que si se puede que si funciona miren como vemos ya iniciamos solamente pongo el internet iniciamos y todo bueno pues si tú tienes algún otro sugerencia de algún tutorial que quieras saber del xiaomi o de otro tipo de tutorial déjamelo en la cajita de descripción espero este vídeo te haya servido para tú saber qué dpi subir este es para xiaomi si tú quieres levantar mira en free fire sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye bye